Amigos que ven Pepe Sofis, les mando un abrazo desde acá desde North Hollywood, California y hoy un día que pues me da mucho gusto poder haber hecho que llegara que el destino me permitiera saludar a un personaje que el día de hoy voy a saludar definitivamente una leyenda, un icono, una trayectoria y muchos éxitos que se han quedado pues para siempre en la memoria de muchos de nosotros se siguen y se seguirán grabando, hoy está conmigo Néstor Daniel, voz original y de los fundadores supongo de Los Cerrícolas Pepe un placer, me emociona escucharte decir esas palabras, te agradezco tu sinceridad me llena de halago el saber que hay gente con tu trayectoria que reconoce mi trabajo que he hecho durante tantos años este año cumplo Pepe 51 años de carrera se dicen fáciles, comencé muy joven con mis hermanos mi hermano Johnny que en paz descanse mi hermano Ángel, mi hermana Lenis, Freddy el guitarrista y un servidor comenzamos una tarea que nunca nos imaginamos que iba a suceder lo que sucedió con la agrupación de Los Cerrícolas pero Pepe contento, me da muchísimo gusto el poder saludarte el poder estar contigo nuevamente le doy gracias a Dios que nos volvemos a ver porque si de corazón te lo digo un gusto volver a saludarte igualmente Néstor, la verdad la verdad pues yo aunque ya soy una persona mayor tú empezaste muy joven y yo recuerdo de casi mi niñez de estarte escuchando en la radio por allá de Monterrey la MR con Edgardo que hay locutores de aquí entonces Jesús Soltero pues los idolazos que son que han sido y que forman parte de la vida de nosotros yo escucho pues tantas de tus canciones y me transporto inmediatamente eres como un boleto de avión al pasado wow, que lindo, que lindo Pepe si mira yo estoy muy agradecido con Dios Pepe yo creo que a estas alturas de mi carrera todo lo que pase viene de la mano de Dios porque porque como se digo se dice en fase 51 años Pepe pero Dios me sigue manteniendo con mis cualidades vocales intactas no he tenido la necesidad de bajarle un solo tono wow a mis canciones y wow Pepe es una bendición de Dios y y yo en este momento estoy con Dios muy apegado a Él porque todo se lo debo a Él y le digo bueno padre tú hágase tu voluntad si tú quieres que yo siga en esta carrera es porque tienes un propósito muy grande para mí y y yo me siento muy feliz de poder estar aquí sentado contigo que Dios me sigue dando estas oportunidades y y pues que eres un tipo disciplinado porque eh te podrías eh ver de otra forma pero se nota que que te cuidas que para tu público tu imagen este pues sigue siendo definitivamente es muy importante Pepe y tú lo sabes cuando Dios te da esa dicha de de transmitirle a tu público llega un momento que el público tú lo sabes que es el que hace al artista 100% definitivamente el público se merece un respeto se merece que te vean como ellos te quieren ver y y es parte de nuestra carrera cuando somos personas públicas yo creo que es muy importante la apariencia del artista tratar de cuidarse lo más que se pueda porque hay un respeto hacia el público y tú lo sabes Pepe absolutamente ¿cuál fue el primer éxito que de repente le dijeron oye pues los quieren en México o los quieren en Colombia o en España no sé dónde ¿cómo se fue dando esto? ¿cómo pasó? suena chistoso nosotros éramos un grupo versátil nosotros amenizábamos este bailes tocábamos salsa merengue pasodobles tocábamos de todo pero nos hicimos a nivel local un nombre muy bueno imagínate nos llamábamos el minicombo Montreal ¿por qué nos pusimos el minicombo Montreal? porque nos gustó el nombre pero no sabíamos elegante así como un rimbombante sí entonces se hizo a nivel local Puerto Cabello Valencia las ciudades aledañas a Morón nos hicimos un nombre muy 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 bien grandecito entonces una una tarde que estábamos ensayando porque tenemos una actuación al día siguiente en Puerto Cabello en un club privado de Puerto Cabello los rivales me acuerdo estábamos ensayando y me llega mi madre que en paz descanse con un 45 con el tema vivirás el tema vivirás lo grabó un cantante muy reconocido venezolano que se llamó Héctor Cabrera el poeta de la canción y nos lleva vivirás en recuerdo entonces como tenía el corito ese de la muchacha y a mi hermana mire les conseguí este temita muchachos oiganlo guay nos gustó el temita y lo ensayamos y lo montamos en los eventos lo tocábamos pero nos dábamos cuenta Pepe que la gente oye el temita ese que canta el bueno te voy a decir como dice Marcela que canta el carajito ese que oye que bonito compláceme otra vez con ese tema y lo volvíamos a tocar fuimos a trabajar a Puerto Cabello en el club los rivales cantábamos el tema y bebíamos la reacción de la gente entonces había en Pepe te lo voy a resumir porque me interesa mucho soy muy fan de tu grupo claro en Puerto Cabello había un muchacho italiano que él era cantante tenía mucho dinero el papá tenía como siete panaderías en Puerto Cabello y él nos conocía y nos dice muchachos yo voy a grabar a Caracas quiero que ustedes me acompañen móntense estos cinco temas de mi autoría nos escuchamos bueno en una semana ya teníamos los cinco temas le hablamos le decimos Lino Lino Pastorelli se llama Lino ya estamos listos coño cómo va a ser si ok mañana nos vamos a Caracas primera vez que nosotros entraba en el estudio no íbamos a visitar la capital wow imagínate wow nosotros emocionados de ese pueblito a Caracas total que fuimos fuimos a grabar en el estudio la RAEN el mejor estudio en ese momento en la capital imagínate nosotros entramos vimos ese estudio y ok montamos las pistas pero que el tipo para hacer las pistas había rentado el estudio por ocho horas nosotros en cinco horas ya teníamos las cinco pistas montadas entonces él nos dice óyeme pero me quedan tres horas muchachos ¿por qué no se graban ustedes? ¿quién te dijo? ¿el ingeniero? no no el mismo Lino nos dice ¿por qué no se graban ustedes algo? y dice mi hermano Johnny oye verdad para que cuando nos vendamos la agrupación versátil pues mire así suena la agrupación y ahí grabamos Vivirás wow ¿verdad? y en el momento que estamos grabando Vivirás el ingeniero nos dice óyeme qué bonito se le oye ese tema yo sé que es de Héctor Cabrera pero qué bonito se le oye a este carajito como interprete esa canción que eras tú era yo tenía 13 para cumplir 14 años cuando grabé Vivirás ok el tipo se le oye mira te voy a dar una tarjetita mía cualquier cosa que necesite que vengan a Caracas me hablan y yo los contacto perfecto nos fuimos ya grabamos tres temas grabamos Vivirás grabamos una guaracha un paso doble era para mostrar el grupo bailable así es versátil y nos fuimos y da la casualidad que cuando venimos entrando a Morón viene el director el programador de Radio Morón ese era una radiecito chiquitita del pueblito de la zona sí hey muchacho de dónde viene que tal 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 le decimos no venimos de Caracas de hacer una pita de Lino y grabamos unos temitas nosotros oye y qué grabaron por qué no pasamos a la radio para escuchar lo que grabaron y pasamos y él la escuchó y nos dice óyeme esa baladita qué linda le quedó a Néstor como la interpretó vale por qué no me la dejan para yo ponerla en la estación de radio wow imagínate por primera vez a escuchar en la radio ok nos dice yo a la una entro a mi programa Henry Cordero Williams se llama que en paz descanse también fue un ícono de la radio en Venezuela también y ok nos fuimos para la casa a la una y prendimos el radiecito un radiecito chiquitito que tenía mi madre y ahí a la una y entonces viene pero no lo anunció como ni como Montreal ya nosotros teníamos en mente mi hermano y yo de poner el grupo Los Terrícolas ok entonces le dice no pues voy a ponerlos anunciarlo como Los Terrícolas ok 4 con 5 minutos en Radio Morón un estreno para ustedes Los Terrícolas vivirás y suelta el tema wow nosotros mi mamá mi papá todos emocionados ok perfecto como a las 3 horas 4 horas pone el tema otra vez ok perfecto otra vez como a las 7 llega Henry a la casa y nos dice oye muchachos este ustedes no no hablaron con nadie de un sello disquero no no terminamos y nos vinimos dice muchachos un fenómeno de 100 llamadas a la estación de radio 60-70 era pidiendo vivirás y ya me hablaron de Puerto Cabello las estaciones de radio que que es ese grupo que donde conseguí ese grupo que si son argentinos que si son mexicanos bueno y así Pepe reventó sin querer queriendo como dice el chavo el fenómeno terrícola que mencionabas el chavo así rápido hago un paréntesis la vez que yo conocí Caracas iba en un taxi y nos decía el taxista dice aquí porque hablábamos iba yo creo que no sé con algunos artistas y me dice el taxista aquí el mexicano más famoso es el chavo del ocho me dijo nunca se han detenido las carreras de caballos más que el día que vino el chavo del ocho porque se bloqueó la autopista entonces efectivamente fue muy famoso el chavo y su vecindad en Venezuela fue un fue el el chavo fue una cosa impresionante y bueno como te digo Pepe así nació la agrupación gracias a mi mamá que nos llevó ese disquito y que había con qué porque no cualquiera canta y conecta y gusta entonces estaban destinados había talento ahí en ese y fíjate que fue muy difícil para nosotros Pepe porque cuando tuvimos la oportunidad de ir a Caracas como este hombre era como como te digo mexicano como decir José José por lo menos ah el cantante original el cantante original de vivirás cuando nosotros presentamos el tema la gente se ofendía no muchachos como se les ocurre hacerle una versión a un tema de Héctor es una falta de respeto pero nosotros visitamos como seis casas de isquera y nos decían lo mismo visitamos a una de las primeras principales que era TH Rothben que estaba Rudy Márquez un cantante muy famoso era el director de talentos y él fue el primer y nos dijo no no muchachos están locos ahora el carajito que canta se me interesa pero para hacerle una producción nueva entonces mi hermano no 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 pues se trata de que del grupo de la agrupación y de la canción o sea no dijeron que dejemos a un lado y grabemos otra no 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 es de esa canción total que en lo último ya nos veníamos para Morón de regreso y vemos una visita que dice discómoda y le digo yo a Johnny y a mi hermano oye porque no visitamos discómoda dice mi hermano no pero es que discómoda es un sello disquero y si es cierto era un sello disquero de pura salsa merengue pura música bailable no que van a querer algo romántico no 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 total que los convencí y pasamos era un también un sello muy chiquitito muy pequeño comparado con un Belve con un TH Rock Ben en comercia Víctor bueno muy chiquito entonces pues ahí entramos y nos dijeron que no que el gerente nos atendió un español el señor Benito Vieites digo muchachos no nos interesa este producto porque estamos en diciembre y ahorita lo que nosotros promovemos es algo y en el momento que vamos saliendo viene entrando un señor con un traje y nos para y nos saluda y me dice ¿cómo está muchachos? ¿de dónde vienen ustedes? ¿de dónde son? nosotros venimos de Morón ah de Morón y ¿qué los trae por aquí? no venimos a traer un material y ya lo atendieron si nos atendió el señor Benito Vieites y ¿qué les dijo? no que estamos que ahorita no es para esta música van muy apurados porque yo me permiten escuchar la música parece como una película eso ¿no? sí nosotros decíamos Pepe pero ¿quién es este señor? que pasamos y nos dice la muchacha regresaron le dice sí los voy a pasar ahorita a mi oficina que trae un material para escucharlo y le dice la muchacha ya el señor Benito Vieites los atendió sí, sí sí me dijeron entonces ya entra y le dice ¿este señor quién es? es el presidente de la es el dueño de Discomuda total que estamos a la oficina puso Vivirás lo volvió a poner lo volvió a poner la tercera vez este llámeme a Benito que venga pasó Benito y y ya le dijo que quería escuchar el tema y ya le dije señor Roldán que no podíamos y bueno y ahí él dijo que sí iba a sacar el tema que sí lo quería sacar y y pero en enero señor Roldán no, no en enero no ya quiero que me manden a fabricar dos mil cuarenta y cinco porque vamos a tirarlo ya señor Roldán se va a perder el tema es una verdad no me importa usted sáquemelo y así empezó lo tiró a promoción boom pácata y prendió el tema y hasta los últimos momentos Pepe nadie creíamos que éramos venezolanos y menos de ese pueblito de Morón wow ¿cómo era ese movimiento de la de esa época en cuanto a los grupos? yo me acuerdo que en la emisora que yo escuchaba escuchaba juntos a ustedes escuchaba juntos a Los Ángeles Negros algún grupo de Monter de Guadalajara más bien o de México que se llamaba Los Strux escuchaba este los pasteles verdes de Perú los pasteles verdes de Perú ajá ¿cómo era ese movimiento? viene del rock and roll o de donde surge la música romántica con esos instrumentos electrónicos? bueno mira definitivamente tiene que ver algo con el rock porque tú sabes que los Beatles eran guitarra batería bajo no usaban teclado empezaron el teclado empezó a meterse muy fuerte en Venezuela por los grupos de música de salsa y eso pero no en la música romántica cuando nosotros decidimos hacer el grupo definitivamente fuimos inspirados por Los Ángeles Negros ok era el grupo más fuerte en ese momento era Los Ángeles Negros y dijimos oye ¿por qué no hacemos montamos esa baladita tipo Ángeles Negros y todo? bueno y nos funcionó con una voz muy particular muy distinta un estilo que no tenía nada que ver con ese sonido ni nada de hecho tuvimos la dicha Pepe que contrataron trajeron a Los Ángeles Negros y nos contrataron a nosotros en paquete ¿en Venezuela? en Venezuela Ángeles Negros y Terricola y me acuerdo yo de una anécdota que nos presentaron nos presentaron en la Plaza de Toro de Valencia bueno mira eso fue el Acaboces eso que se quedó un gentío afuera y te lo digo como anécdota terminó el concierto y cuando salimos nosotros en el concierto y los Ángeles Negros tanto ellos como a nosotros nos apedrearon todas las camionetas donde veníamos ¿por qué? porque querían que cantaran no no porque la gente que no pudo entrar por eso se estaban recelosas y de hecho a mí partieron el vidrio y me abrieron creo tengo una cicatriz por aquí todavía me abrieron me cogieron como cinco puntos de la gente enojada que no pudo entrar es que bueno era un suceso yo te digo en ese entonces setentas pues recuerdo yo mucho había otro grupo no sé de dónde era que se llama La Tropa Loca muchos existían muchos grupos mexicanos Pepe estaban fuertes también comenzando a sonar los Freddy's efectivamente de Guadalajara grupo indio exacto felinos o sea grupos que empezaron a a la entonces pensamos como que entre el rock and roll y la música bailable digamos exactamente fue como se creó este género grupero romántico sí definitivamente tienes toda la razón yo también me imagino digo estoy queriendo aprender no 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 si tienes toda la razón y rolas como te juro que te amo que fue sigue siendo bueno mira cómo llegó esa rola te juro que te amo nuestro director internacional de Discomoda un señor español también el señor Ramírez fue fue a buscar catálogo a Italia y trajo te juro que te amo el tema se llama te juro que te amo wow el tema ese y lo trajo funcionaba acabo de ahora que falleció lamentablemente Diego Verdaguer la canción volveré mucha gente piensa que es original de él que la letra quien la haya hecho y la versión es buenísima pero originalmente es de Italia también es de Italia también y el señor Ramírez nos hizo la versión y grabamos te juro que te amo bueno y te juro que te amo nosotros comenzamos a funcionar en México Pepe convivirás pero en el interior en la república en el DF no podíamos entrar y el tema que nos introdujo al DF fue te juro que te amo qué canción qué canción la neta wow este qué buena onda y por ejemplo este esta canción de que nunca pruebe el licor ¿cómo se llama esta canción? La carta La carta ¿de dónde sale esa canción? esa canción es de nuestro productor musical en ese momento Manny Delgado el señor Manny Delgado los temas de Manny Delgado como la carta dos cosas Luto en el alma son los tres grandes éxitos de él pero Pepe son hechos de la vida real Manny era un bohemio una persona muy enamorada todo lo que dice Luto en el alma le pasó a él todo lo que dice la carta le pasó a él todo lo que dice dos cosas entonces él plasmaba es que se sentía real yo lo pensaba como en mi vida o sea y creo que la escuchaba también cuando estaba en secundaria las canciones ya un poquito después de los 13 años y yo pues me imaginaba ver a la muchacha que es tu novia caminando con otra persona o sea no, no, no sí, sí él entonces consiguió al grupo mi hermana el muchacho que canta el diálogo se prestaba para lo que él quería transmitirle a la gente a través y se consiguió al grupo se consiguió a la voz para poder interpretar y que ese tema llegara a la gente y este compa ya falleció no, tuve la dicha de hablar con él se vio un poquito delicado de salud pero hablé con él hace un par de semanas Manny está no está bien ¿está viviendo en Venezuela? está en Venezuela no está muy bien de salud él es ahorita es el director de la Asociación de Compositores de Venezuela qué maravilla sí me encanta eso y pues qué bonitas canciones a la juventud de aquella época nos contagió mucho y tú me dirás qué dicen las generaciones y te digo y muchas otras generaciones porque yo vengo de hacer de estar hace 20 años que aunque parece mucho es poco para la trayectoria de ustedes y en la Ciudad de México y en el mismo Guadalajara y todos seguir tocando la música de los terrícolas supongo que el día de hoy hay generaciones de jóvenes que todavía se ponen melancólicos con todas tus rolas sí, sí definitivamente gracias a Dios Pepe nuestra música ha venido de tres generaciones yo ahorita en este momento voy a conciertos y veo muchachitas de 20, 21 años cantando las canciones y le digo oye mi amor pero no Néstor es que mi mamá si no limpiaba la casa con la música de ustedes a todo volumen entonces nosotros crecimos escuchando eso qué buena onda la verdad son satisfacciones grandes Pepe que la vida te da y yo estoy muy agradecido con todo lo que hemos logrado lo que fue el legado de Terrícola y lo que sigue siendo para mucha gente sobre todo el público mexicano que agarró esa música de hecho hubo un periódico el Excelsior en México hubo un periodista que definitivamente puso un artículo de nosotros y puso definitivamente la música de Terrícola pasó a ser parte de la cultura mexicana absolutamente entonces imagínate estoy de acuerdo con eso de acuerdísimo con eso pues qué bueno que nos platicas un poco de la historia y viene en camino un documental que estamos te felicito grabando contando mi vida dentro de la agrupación hicimos un concierto en Guadalajara ahí lo grabamos y vamos a sacarlo el concierto intercalado con el documental contando toda la historia y cómo te gustaba más la Venezuela antes o después de Hugo Chávez y la revolución bolivariana crees que había más desigualdad antes crees que ahorita cuál es tu visión haber crecido en una Venezuela supongo muy diferente no 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 mira es triste en este momento hablar de Venezuela el 90% de mi familia está en Venezuela yo vivo en este momento en carne propia las necesidades en todos los aspectos Pepe que está viviendo mis tías mis tíos mis primos este es triste lo que está pasando en Venezuela pensábamos que esto no iba a durar mucho ya va más de 21 22 años que con la revolución y el país cada día se hunde más y se hunde más y a mí me da mucha tristeza ver tanta gente que salió para vivir tan lejos porque de alguna forma los mexicanos que estamos acá es un gran sacrificio y es muy muy respetable y lo que ha hecho el pueblo mexicano en este país a nivel laboral el esfuerzo para cruzarse lo que aportamos a la economía la cultura y todo esto se respeta pero me toca conocer gente muy joven y muy preparada en Venezuela que en otro momento usted hubiese tenido grandes oportunidades sí definitivamente y Pepe y el venezolano no emigraba de su país y ahorita nosotros acabamos de ir el año pasado a Ecuador y nos conseguimos venezolanos a morir en Monterrey Pepe en Monterrey hay una comunidad venezolana pero terrible tremenda claro con la esperanza de que ellos dicen si acaba la revolución nosotros regresamos a nuestro país yo esperaría que sí yo esperaría que sea tan poco el tiempo y además Venezuela es tan original y tan especial en tantas cosas tan hermoso país que no la encuentras afuera en ninguna parte no en ninguna parte yo oro todos los días Pepe para que Dios se apiade de Venezuela y vuelva a ser la Venezuela de hace 20 22 años atrás pues buenísimo Néstor no sé si pedirte que cantes o te puedo incomodar mucho no podemos hacer si no además quiero que me presentes si no me pides que cante no me voy Pepe de aquí bueno este que nos puedes cantar Néstor bueno mencionaste la carta como no y es uno de los temas que me llena de mucha satisfacción porque mucha gente cuando la interpreto me dice Néstor este niño que ves acá le puse Néstor Daniel gracias a tu canción la carta claro oh carta de Néstor oh carta de Néstor claro sí claro dice querida mía perdona si te ofendo al escribirte pero me siento muy triste por lo que anoche pasó más no estoy arrepentido y si acaso tú lo estás ya no debes llorar más tienes que tener valor pues si Dios te manda un hijo por lo más grande te exijo que no le pongas mi nombre para que no sea como yo que nunca pruebe licor que nunca sufra una pena y que nunca se enamore de las mujeres ajenas que nunca sienta rencor que a mí me corre en las venas porque es triste soportar este terrible condena a 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 que tienes que donar tu adn porque es increíble que cantas igualito este pasado el tiempo pero cantas espectacular es una bendición de Dios Pepe y el poder seguir llevando el mensaje de él porque tú sabes Dios es amor y yo le canto al amor entonces hay un propósito detrás de todo esto que él me sigue manteniendo porque son 51 años Pepe ininterrumpido no es como algunas artes que hacen gira en el verano tú gira permanente permanente es una manera de yo crear a mis hijos mantener a mi familia y pero aparte de eso Pepe y tú más que nadie lo sabes no hay una cosa más divina que te paguen por hacer lo que te gusta efectivamente entonces yo creo que por eso yo he cuidado mucho porque amo mi carrera amo mi profesión y de eso vivo y la tengo que cuidar que maravilla este un pedacito con lo menos de luto en mi alma se puede claro Pepe hay luto en mi alma el amor que un día era mi alegría era mi ilusión hay luto en mi alma la he visto con otro llevaba sus libros le hablaba al oído palabras de amor sintiendo en el pecho el rencor el rencor y el celo miraba a las chicas saliendo de clase y yo estaba ahí quizás sin aliento pensando en mi suerte pero sin llorar aquel dolor aquel dolor dentro de mí mi alma angustiada lloraba en silencio por tanta crueldad ha muerto un amor ha muerto un amor bueno muchas gracias muchas gracias ha muerto un amor que rolón que rolona Néstor muchas gracias hay cosas nuevas me tocó por ahí andar en el internet tienes una un par de canciones nuevas una de ellas haciendo un featuring con un par de artistas urbanos MC Magic que está por aquí con nosotros que tiene pues muchas reproducciones a lo largo del tiempo dentro de su género y quisiera que lo invitáramos a pasar claro que sí Magic por favor please come in que están aquí haciendo buenas tardes Pepe bienvenido brother bienvenido bienvenido jefe un gran honor igual gracias hermano gracias Néstor ya sabes que te amo muchas gracias oye que buena onda como se da ese encuentro y este tú MC Magic me imagino que al igual que yo y que muchos eres fan de Néstor Daniel y los Terrícolas también mi jefita que limpiaba la casa con la música de los Terrícolas y pues toda mi vida me ha inspirado sabes que la música mía aunque venga del género del hip hop chicano rap siempre mi música ha sido romántica las canciones de Lost in Love Pretty Girl Sexy Lady Mamacita todos esos títulos son románticos le canto al amor igual como Néstor así es que siempre me inspiró sin saber que era Néstor yo nomás conocía por los Terrícolas así es y una vez estábamos tocando en un festival que se llama Tropicalia oh cómo no yo me tocó ir el año pasado para acá para Pomona ajá ahí ahí mero ahí mero ahí mero entonces Néstor cantó él y Loli cantaron ahí y dije oh I gotta take a picture with them at least y ya que nos tomó la foto le dije maestro podríamos trabajar en una canción juntos y me dices hey Magic mira aquí está mi número wow I got his number blew my mind soy fan fan a lo a lo a lo bestia sí sí a lo bestia y entonces ya trabajando con Néstor me di cuenta de la calidad que sigue existiendo claro de la pasión que él tiene porque los proyectos salgan bonitos correctos beautiful y dije hay que trabajar más estamos filmando ese video que mencionó usted que se llama Sola y Trista sí estamos filmando el video en Miami y al trabajar con Néstor y Loli dije no we gotta do more we gotta do more yo tengo una disquera chiquita pequeña Nasty Boy Records ok y entonces dije Néstor le interesa trabajar más podemos hacer esto y le propuse un par de cosas y sabe que al hablar con él y Loli me di cuenta que they were hesitant they were hesitant y y sí me noté que que han pasado unas batallas en la industria y eso para mí era era convencerlos mira vamos a trabajar para que todos ganen para que podamos salir adelante y porque soy tan tan avid fan de él la cosa la ha bendecido Dios y las canciones ya sé que mencionaste Sola y Triste pero cuando yo cuando estábamos hablando trabajando en el documentario de Néstor le pregunté pero cuando eras chiquito que te inspiró a cantar a 13 años dice pues todos querían juguetes para Navidad yo quería un disco un disco de de Sandro I didn't know who Sandro was ajá no claro Sandro de América por supuesto entonces fui a buscar a Sandro y salió una canción porque yo te amo le hablé a Néstor y dije Néstor tenemos que grabar esta canción cuando escuches porque yo te amo con Néstor te va a remover todo el pelo a la cabeza yo me imagino que debe haber quedado muy bien te va a tumbar es una canción aparte de que es el tema del artista que me inspiró a mi desde pequeño a ser romántico era una cosa del otro mundo para afectarle al amor un performer muy intenso yo lo veía en Raúl Velasco allá siempre en Domingo cuando salía y hacía no sé un performance muy loco no intenso su manera de interpretar la música romántica y entonces pues ya trabajando con Néstor filmamos el video de Porque yo te amo y una cosita que ha pasado que a lo largo de su carrera también ha habido mucha piratería hay mucho terrícolas falsos terrícolas imitadores terrícolas que les ayudaron con los instrumentos y luego formaron sus propios terrícolas se ha sucedido lamentablemente eso tú más que nadie sabes eso sucedió lo mismo con un grupo entrañable de allá de mi tierra allá de Monterrey cerquita que son los cadetes de Linares de repente cualquier batería de la tercera generación ya sus propios entonces la verdad está muy lamentable pero qué bueno Néstor pues que tú sigues cantando igual estás igualito y pues la gente sabemos que pues gracias a ese carta de Néstor sabemos quién es el cantante los que ya somos más fans sabemos de Néstor Danieli más pero mira Pepe y por esa razón ya lanzando con Néstor Boy Records todo es el terrícola nada de los terrícolas puro el terrícola muy bien y es un rebrand y a mí me da mucho gusto poder ponerle enfrente a las caritas nuevas a los oídos jóvenes porque tenemos un montón de jóvenes fans y aunque mi música ha sido niche todavía nos ha dado millones y millones como mi YouTube channel 100 millones de views y así ahí vamos y ahora trabajando con Néstor no pues soy como un fan loco y tenemos unas cosas por venir que están muy hermoso mira Pepe es un reto para mí estar haciendo este tipo de cosas con más pero a mí me encantan a mí me encantan los retos y cuando decidimos cuando decidí trabajar con Maggi era porque le veía que sí valía la pena probar pero sin perder esa esencia claro fíjate que yo comienzo a cantar mis temas muy románticos y luego él empieza con su rata y le da como un cierto sentido a la juventud claro y muchos de sus fans ya le están diciendo oye Maggi pero ese grupo qué lindo cantan qué lindo te quedó entonces es una nueva generación que queremos conquistar con esta nueva fusión me encanta pueden hacer algún tema de lo que se ha grabado o no estamos listos para eso sí claro venga recuerdo el día cuando nos conocimos tú me cautivaste con solo una sonrisa pero todo se acabó parece que se te olvidó la promesa la promesa entre tú y yo por favor mi amor no seas tan falsa tú me dijiste corazón que nunca nunca dejarías este amor vas a estar solita y triste solita y triste pero te prometo corazón volveremos a amarnos ya son las dos de la mañana no regresas y no llamas quisiera regresar a tiempos antes de la drama when I was Superman and you my sexy mama momentos en mis pensamientos que nunca se acaban extraño tus caricias el modo de tu sonrisa porque nos traicionaste you was like my Mona Lisa I know you feel a certain way cause you got someone new pero el día que te falle I'm right here for you ya sé que tú tienes alguien más en ese corazón but I'm never gonna let you go ahí está wow no muy bien muy bien es algo nuevo es algo este pero no no choca para nada el flow el flow entra perfectamente la esencia está perfecta pues que chido bueno tu opinión es muy importante no me encantó me encantó me gusta bastante este porque definitivamente el rap chicano tiene mucho sufrimiento porque es una comunidad que viene de de muchas dificultades mi carrera es de 25 años claro y y y y con muy poco a poco apoyo de radio casi nada apoyo de televisión gracias al internet al youtube y esas cosas podemos seguir seguir incorporando Néstor Daniel J-Rox otra artista que también tengo con la disquerita con el sello ahí vamos ahí vamos Pepe y con muchas ganas con mucha con mucho agradecimiento porque Dios nos tira tanto invitamos a la gente que vaya a tu canal imagínate que en el canal de youtube tu elterricola.com elterricola.com ahí están los dos los temas imagínate Pepe por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga callar yo te amo yo te amo tus labios de rubí de rojos carmesí parecen murmurar en mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento de sangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marcho yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo te amo no 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 increíble te tienes que analizar a ti en la NASA para ver como sigues cantando igual este brother espectacular la versión tuya MC Magic fantástico que está haciendo en realidad sueño con algo además muy bien y si no estuviera así, estoy seguro que Néstor no lo hubiera hecho, es por algo por lo que se decidieron. Es una bendición. Pepe, te agradecemos infinitamente cuando Maggi me comentó que veníamos contigo me dio mucho gusto primero por saludarte y segundo porque era muy importante y es tan importante tu opinión, porque si alguien conoce de música y de lo que puede funcionar, eres estupendo. No, mi brother, gracias, muchas gracias el que siga el éxito el amor, el espíritu de paz y la música del terrícola Néstor Daniel y Pepe Magic, felicidades carnal Jefe, Dios te bendiga, mi brother Ahí estamos Pepe's Office, día definitivamente de fiesta, aquí y y y y y y Gracias.